Que rabia Dejame pensar No se que pasa con los rayos Ya es la tercera vez que me he agotado un rayo Dejame pensar Para los rayos евos Deja en suerte Encarar Encarar Deja en suerte Dejar Suerte Seis Por Encarar Seis Encargar Buenas, buenas Pero muy buenas Tengan ustedes gorditos y flajitos My people Ay Dios mío estoy sin voz Está haciendo mucho frío por acá El día de hoy los saludo desde la Sabana Bogotana Desde la Sabana Cundigo Oye, acense más exactamente En el municipio de Cajicá Y aquí es ley Aquí no está escrito en ningún papel Pero los ciclistas cajiqueños Saben que hoy es día de Pacho Sí señores, el día de hoy Los ciclistas cajiqueños se van para Pacho Pudinamarca a disfrutar De esta hermosa rodada, más o menos unos 50 kilómetros Y de ahí vuelta serían 100 Hay un portajo de montaña De allá para acá de 22 kilómetros Cuál todo el mundo quiere conquistar Y todo el mundo se está preguntando Pacho en la hora Pacho en una hora ¿En cuánto vas a hacer Pacho? Pacho hora 30 Pacho Uy Nos vinimos a estas tierras A disfrutar de la fiesta ciclística Este mes estuvimos bastante movidos Hicimos muchos entrenos Y en diferentes partes del país Y pues nada Contento de que la bici nos lleve a tanto el lugar Punto de encuentro Panadería Pochin Reunidos más o menos Unos 50 ciclistas Entre los que vienen Y los que ya están aquí listos Mis amores Y esperando a que se desarrolle Esta roda Es tan importante la roda de los Jueves Santos Que hasta Jesús vino Aplazó Su Semana Santa Está pasando Pero lo aplazó Y vino Mire Y le piden la bendición Y tales Primeras sensaciones En los primeros kilómetros Señores Demasiado frío Para la madre O sea que temperaturas tenemos Pero Está bien Está bien Está bien Está bien En principio Tenía entendido Que teníamos que subir a Pacho No señores Se baja a Pacho Sin embargo De aquí a Pacho Hay que hacer Dos subiditas Una que llaman El Águila Y otra que llaman El Páramo Dos portajos Antes de descender Los 22 kilómetros Hacia Pacho Cundinamarca De allá Para acá Todo el mundo quiere hacer su candela Quiere marcar sus propios tiempos Y no está Intentar seguir la rueda Contarles todas las sensaciones De esta Ruta De Jueves Santos Pero bueno Sigamos Plaza de la Independencia De Zipaquirá Tierra De Ganbernal Hijo de Madre Yo ya tengo como hambre Dato En el frío Ya más hambre Uy sí Tengo un hambre A ver si es porque gasto más energía Iniciamos El primer puerto de montaña Cinco kilómetros al seis por ciento El Alto del Águila Pero miren Arrancamos Y ya Me voy a morir Uy qué buena vista Arrancamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no aguanto más, literalmente. Señores, un saludo en medio del segundo cortaco. El paroco de guerras. Cuatro kilómetros, al cuarto ya. Como al cinco. La vaina es que, si yo estoy poniendo con estos como verracos, voy a hacer con el grande. Con el 22 kilómetros. La verdad es grande, señores. Mario Ortiz, como que se queda por aquí. Voy a ver la cámara ya. Que nos cuenten si está bien allá. En Pacho. A la grupena. 12 segundos después. Ahí viene, mis amores, ¿dónde estamos? En medio de la subida. Ya casi coronando el segundo cortaco. Hay unos reductores de velocidad. Y íbamos haciendo, pobrecita. No sé qué pasa con los rayos. Ya es la tercera vez que me ha agotado un rayo. No sé qué pasa con los rayos. Se nos dañará ahí a Papacho. ¿Sí conseguimos la gran cita? No creo. Sí, claro. Hoy, hijo de santo. Vida, hijo de pucha. Y el tema, así es como tenemos una llanta muy ancha para este marco. Ahí rosa, mía. ¿Dónde rosa? ¿Sí ven? Fuera de cámara le digo a Jan que continúe. Que no se pierda su jueves santo de Pacho. O sea, que tendría que esperar un año completo para volver a hacerlo. Que no se preocupe, que yo me desvaro. O que bajo así. O que llamo a mi esposa para que me recoja. Y pues miren, aquí está su respuesta. Estás en Bucaramanga. Sí. En tu casa. Y yo te voy a visitar. Y estamos subiendo un puerto que yo no conozco. Ok. Y yo me varo. Sí. Tú te irías para tu casa o tú seguirías la ruta mientras yo me desvaro. Si tú me dices que sí, yo me voy. Yo me iría. Que si tú te irías y me dejarías solo en un lugar donde no conoces. O sea, perdiéndose el jueves de Pacho. Me lo pierdo. O bueno, tú también tendrías un evento. Jueves de Pacho. Y yo me varo subiendo. Ni siquiera en el Pacho. En el puerto antes del Pacho. Tú te vas para tu casa y me dejas ahí botado. Mientras yo me desvaro porque hoy es jueves de Pacho. Si tú me dices que sí, yo me voy para Pacho. No baila. No baila, no. No, no me voy. Qué rabia. Voy a pensar. Ahí dice. Ahora, nos vamos a poner a... Quitar una llanta de una, ponerle la otra. Bueno, pues qué podemos hacer, miren. Intercambio de llantas. Nos vamos. Esta es la llanta más cara que ha podido tener mi bicicleta. Y nos vamos para abajo. A despincharnos. El señor tiene la llanta torcida. Amigos, pues aquí vamos. Qué gran muestra de amistad, ¿no? De fraternidad ciclística. Pues porque si nos ponemos a mirar, pues hasta ahora nos conocemos con Llano. Ya nos habíamos visto, ya habíamos saludado en alguna que otro fondo. Y ya habíamos compartido un par de veces de pronto. Pero así como para dejar todo botado, dejarme entrar en su hogar y demás. Bueno, pues ahí demuestra lo fraternales que somos los ciclistas. Gracias, amigos. Gracias, amigos. ¡Qué chimba, parce! Oiga, qué lindo, miren eso. Qué hermosura. Esto es paisajes. Esto no es Suiza, señores. Esto no es Europa. Señores. Sipaquirá. Sipaquirá. Para la técnica, ¿por qué? Hay que sacar fotones. ¿Cuáles fotones? Estos. Ahora, paseando por las calles de Sipaquirá, buscando una bicicletería que nos arregle el radio. ¡Numeral con la fe intacta! ahhh que embarraja con el Jan dañale la rodadita al hombre bueno, que podemos hacer no todos los días se puede rodar yo hoy toco una voz muchas gracias eso fue todo a mi si me hace que eso fue todo Jan toda tiene esperanza y vamos a ir a buscar otro lugar pero el Fungo de Santo es muy arrecho una tecnidad más tarde mi gente después de recorrer todas las calles de la bella Zipaquirá y habernos comido entre 14 y 15 centímetros de morcilla mis amores nos toco terminar la rodada aquí discúlpenme en ese video tan choneto pero las cosas pasan por algo y que mas da Jan entonces, algo para llegar gordo ay gordito se daño el jueves de pacho pero bueno vamos para la casita a ver que hacemos pero te ganaste un amigo a cual a mi Entonces ya rumbo a la casa por estas rectas de la sabana Me despido de todos ustedes Como siempre lo hacemos Besos, picos, abrazos y chupos Uy este man se pudo Suscríbete al canal